y bienvenidos una vez más a mi canal de speedruns donde queremos unos cuantos speedruns bien, en este caso vamos a hacer un bug como veis aquí abajo en la descripción que bueno, es un bug que se utiliza en speedruns de mayoras y bueno, vamos a aprovecharlo es un bug para reemplazar ítems y vamos a ver las consecuencias que tiene vale, así que bueno lo de la consola y esas cosas todavía no me ha llegado nada así que no creo que vaya a poder grabar vídeos grabaré algo como esto durante la semana que viene pero nada más, no creo que vaya a hacer un vídeo vale, primero vamos a hablarle tenéis que tener primero una poción como esa, la poción roja que llevo para poder hacer el bug así que primero le enseñamos la botella bien, ahora en este momento hay que darle a la A y rápidamente a Start el bug es dificilísimo así que hay que hacerlo varias veces ahí está bien, el caso vamos a reemplazar primero cualquier cosa el gancho pues tenéis que reemplazar el ítem que queráis reemplazar sobre la botella ya el gancho se vuelve una botella y ya no tengo un gancho más cosas también podríamos reemplazar ítems que se usen que tengan cantidad por ejemplo bombas vamos a guardar aquí por ejemplo puedo hacerlo con las bombas y podríamos reemplazar las bombas por la mismísima botella y ahora perdió las bombas con una botella y ya está vale bien ahora vamos a salir a Termina afuera para que veáis una cosa primero bueno es de noche pero no pasó nada lo primero vamos a tener el slot de de las esto las bombas equipadas primero vamos a comprobar que si cogeis ahora mismo una bomba la botella desaparece ahí está cogemos la bomba y bueno nos la equipamos y listo y ya no tenemos botella ya tenemos bombas así que no os preocupéis por que perdáis los ítems los únicos que perdéis son ítems que no sean de cantidad como una ocarina como el gancho y esas cosas no se recuperan a menos que vuelvas al pasado típico más no vas a volver porque eso pasa con todos los objetos no hace falta comprobarlo así que vamos rápido y aquí viene una curiosidad que viene en la tienda de curiosos vale ya viene una curiosidad que es que te puedes puedes quitarte la ocarina pero la ocarina tiene un objeto especial vale por decirlo así es como una cosa especial vamos a explicar bien lo primero es que vamos a reemplazar la ocarina ya le hemos perdido la ocarina ahora que pasa el juego piensa que estamos en first cycle first cycle el primer ciclo que significaría que estamos como en el principio del juego que todavía no hemos sido link niños que seguiremos siendo un DQ de mierda y tenemos que pasar una misión pues bien si no me queréis vamos a hacer una prueba vamos a salir a terminar vale es de noche pero ni siquiera de día se escucha música momento aquí no faltaba un bicho no había aquí un mob hace un momento pues si hace un momento había uno y ahí debería haber otro pero ya no están ¿por qué? por una simple razón bueno por una razón first cycle no puede salir afuera de termina excepto con un bug entonces si hacéis la prueba con ese bug saliendo con DQ también os pasa lo mismo no hay mobs ni nada ¿por qué? porque no creo que haya falta programar nada solo para hacer un un primer ciclo o sea el bug utiliza la ocarina para detectar si te has pasado el primer ciclo o no para no repetir todos los mismos textos del principio y los mensajes de talla como por ejemplo este hey no estabas yendo a la bueno a la fuente de helada que está cerca de la salida norte tío bueno guau tío da igual como lo queráis traducir hey mira la hora y parece que y solo nos quedan tres días o sea es simplemente eso ese mensaje es del first cycle ahora que lo pensáis bueno pues si simplemente es un mensaje del first cycle en el que no no podéis hacer nada porque ya habéis perdido la carina os resetáis el juego pero no guardéis la partida ya no podéis hacer nada más habéis perdido la carina y os tenéis si no si habéis guardado el juego os tenéis que joder literalmente no os puedo ofenderos pero os jodéis y tendréis que que hacer todo el chollo de de conseguir la lágrima de luna o simplemente tampoco es necesario o simplemente ya vais directamente a a reiniciar el juego y listo pero si no tendréis que pasaros otra vez todo el chollo así que bueno para ello os voy a enseñar un bug para saltaros el chollo de la lágrima de luna vale porque sé que se os hará pesado ah se me olvidó decir una cosa sobre el fight el este como está más cerca esto voy a usarlo se me había olvidado enseñaros una cosa mira vamos a estar aquí como podéis comprobar link puede subir perfectamente esta torre pero tú necesitas con Deku subir con la primera luna no hay un bug este es tan sencillo o sea no os compliquéis la vida fijáis esta saltáis hacia atrás y soltáis y luego cuando lleguéis ahí mantenéis Z no espera tenéis que fijar o si no eso intentar mierda mierda puto perro bueno puto perro tonto vamos saben lo que hace con su vida o simplemente eso pero tan fácil como fijar así uy casi pero bueno es tan fácil simplemente fijáis la Z saltáis para atrás y fijáis otra Z y ya os subiréis también funciona en 3DS o si no hacéis esto acabáis de ver que acabo de hacer como un backflip hacia adelante si un backflip hacia adelante mira voy a hacerlo otra vez habéis visto que es un backflip es un gainer también sirve para subir a sitios tan fáciles como este bueno algún día me saldrá porque no es tan fácil no 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 he subido un millón de veces y ahora no me sale really o sea es como practico antes de grabar el vídeo me sale un millón de veces lo hago ahora y ni de coña bueno da igual dejémoslo vamos voy a intentarlo desde aquí pero si no nada bueno pues nada da igual y una última cosa que quería enseñaros si reemplazáis el mierda si reemplazáis el en vez de cualquiera de estos ítems lo reemplazáis por una máscara la tendréis vale quiero decir reemplazamos el Bremen Mask y os la pondréis seguramente habéis perdido la máscara de Bremen pero si ahora hacemos lo mismo con la de Deku ya está ahora la reemplazamos Deku por bueno así ya está os la podréis poner y recibiréis el ítem aquí hay un problema no o sea os podéis poner una máscara en una tienda es casi imposible hacer eso no se puede no te deja abrir pero bueno ahora simplemente lo que os he enseñado antes si los que sabéis hacer un Gainer que es el truco de hacer un Backflip hacia adelante lo hacéis pero si no lo sabéis usar el segundo el segundo truco y si para la siguiente semana o así haré un vídeo de cómo hacer un Gainer porque seguramente no tendréis ni idea y yo es que tampoco tengo mucha pero me sé los pasos que hay que hacer pero no es que me salga a perfección es que aquí siempre me sale ¿veis? me sale y aquí también o sea si veis que hace un Backflip hacia adelante como que hace un Backflip pero no se mueve de sitio eso es un Gainer a ver eso sería otra forma de subir la de el Gainer aquí porque habréis visto vídeos de eso así un Gainer un Gainer desde aquí no bueno no pasa nada ah ya está eso era un Gainer hacia adelante pero bueno pues nada hasta aquí el vídeo no quiero decir nada más porque no es necesario no no es necesario decir nada más esto era todo el vídeo que quería enseñaros así que hasta otra tipo perro de mierda chau chau